¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Yo soy Marisol y estamos en el showroom de GC para enseñarles una línea que aquí en medio pueden ver de qué se trata, pero que está sensacional y ustedes no se pueden perder estos Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! De todo lo nuevo que traen y pues hay que platicar de esta nueva línea de Metals, que es como su fuerte, ¿no? Es una maravilla, la verdad es la primera vez en tantos años que tengo en este mercado que me sorprenden tanto, ¿no? Y Yada es la empresa que nos está sorprendiendo, Yada es una empresa muy importante ya en Estados Unidos, sobre todo en todo lo que era producto Diecast, entonces ya tenía un gran reconocimiento en el mercado, con, ¿cómo se llama esta película de Furioso? Rápido y Furioso, han hecho prácticamente toda la línea de vehículos y de Diecast de ellos, entonces ya había sido su fuerte y se les ocurrió en esta misma línea de ideas, desarrollar un producto que fuera de metal, Diecast, pero siendo una figura coleccional. Entonces realmente han logrado un detalle y una perfección en la línea maravillosa. En este sentido, dentro de las líneas de Warner, pues podemos ver evidentemente la película que ha sorprendido, yo creo que a muchos y algunos nos ha dejado fascinados con algunos personajes, como Suicide Squad, y también tenemos la nueva película que salió de Batman contra Superman, donde también tuvimos sorpresas particulares, ¿no? Con algunos personajes que ya queríamos ver, y que seguramente Warner nos va a dar muchas, muchas cosas que disfrutar el próximo año con todas las series y con todo lo nuevo que está saliendo, entonces va a estar muy divertido, y verán que Yada les va a dar sorpresas increíbles. Y están increíbles toda esta línea, pero vamos a pasarnos a la otra línea, un poquito a la competencia de Warner, pero que también está sensacional, con esto que salió de Civil War, Capitán América Civil War, y tenemos aquí a Black Widow, a Iron Man, al War Machine y a Black Panther, que están increíbles. La característica con Marvel, por ejemplo, es 100% metal, mientras Warner permitió tener algunas partes plásticas, que eso permite en algunos elementos dar cierta consistencia distinta, aunque también es agradable, en el caso de Marvel es 100% metal, no hay ni una parte que sea plástica, entonces también lo hace muy atractivo, y yo creo que hay personajes de estos de 6 pulgadas, que tienen hasta la posibilidad de tener luz. Y pues hay algunos otros personajes, como el Capitán América, que tiene el escudo y el casco por separado, entonces se puede quitar el casco y el escudo. En fin, son elementos con detalles realmente maravillosos, todo en metal, y a quien le guste coleccionar, pues va a estar fascinado. Nada más no se los avienten en la cabeza, por favor. Porque se van a meter un buen descalabradón, y no, no queremos eso. Realmente, sí están pesados, sí se sienten muy pesados, a comparación de los de Batman vs Superman, como bien lo mencionaste, estos son más, los de Warner eran con más plástico, y este sí es 100% metal, y hasta el empaque lo dice, 100% metal pesado. Wow, el de Iron Man está increíble, que prende la luz. Y ahora vamos con otra línea, bueno, las dos nuevas adquisiciones, ¿no? Correcto, este año también estamos lanzando dos líneas dentro de esta misma categoría, que es Tortugas Ninja, como saben, tuvieron una película, pero sobre todo estamos tratando con los personajes clásicos, y los vamos a ver en estas versiones de 4 pulgadas, también vamos a tener unas versiones de 2 y media pulgadas, y algunos personajes en 6 pulgadas también, mucho más grandes, que están impresionantes. Y sin lugar a dudas, siguiendo la tradición de Ghostbusters, como todos saben, acaba de lanzarse una película de Ghostbusters, nosotros pensamos, y nos fuimos un poco más por los clásicos, sin embargo, aquí van a tener la presencia de todos los clásicos, y sin este... no lo tenemos aún aquí, pero ya está por llegar, vamos a tener, sin lugar a dudas, Slimer, y al maravilloso Stay Puff, ¿no? Que es una maravilla, este va a estar en 6 pulgadas, obviamente mucho más grande, y va a estar maravilloso. Este va a estar increíble, el Stay Puff, ya lo quiero ver, va a estar sensacional. Los niveles de detalles, ¡ay, Dios mío! Me encanta, porque hasta el cabello viene con toda la división, de casi cabello por cabello, ¿no? Pero todo el uniforme, vienen con sus etiquetitas del nombre y todo, ¿no? Y Tortugas Ninja, de este lado, tenemos... Hay una característica especial de estos, si se pueden mover los brazos y la cabeza. Es correcto, es una de las propiedades que permitieron tener algún nivel de articulación, las demás, como lo pudieron apreciar, no tenían movimiento, este sí tiene movimiento y hasta se pueden mover las piezas y algunos de los elementos de las armas de cada una de las Tortugas. De hecho, en la parte trasera viene el cinturón completo donde pueden colocar las armas, que esto está increíble, porque así ya no se pierden. Es correcto, hay menos riesgo de que los pierdan. Así es. Entonces, pues tenemos la fortuna de disfrutar de estas bellezas, no se lo pierdan. ¿Dónde podemos encontrar estos? Toda esta línea ya está hoy día disponible en Liverpool, en Sears, en Sambors, Juguetron, Juguetivici, va a estar disponible también en Walmart, va a estar en Soriana, Comercial Mexicana, Gamers, Game Planet, en fin. Casi que donde volteen la van a poder encontrar. Estas son las primeras propiedades que están lanzando, pero vamos a tener mucho de qué hablar con Yada en los próximos años. He tenido la oportunidad de estar en su showroom en Los Ángeles y yo creo que vi más de 30 líneas que les van a sorprender en poco tiempo. Pues no se pueden perder todo lo que nos trae G.C., todas las nuevas líneas de Yada, que va a estar sensacional. Ya saben, no hay pretexto, pueden buscarlo donde quieran, como bien nos dice Emilio. Donde volteen va a haber un metal, ¿verdad? Es correcto. Yo creo que van a ser las líneas que más les van a gustar, se les prometo. Pues a nosotros nos encantaron. Muchísimas gracias, Emilio. De verdad te queremos agradecer. Esta línea está increíble. Bueno, todas estas líneas están sensacionales. Yo me quedo con Civil War, pero todo está sensacional. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias y bienvenidos. Nosotros nos despedimos. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Juegos Juguetes. Juegos Juguetes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!